Bienvenidos a este nuevo espacio que va a ser en el canal de... No sé qué es lo que hago, pero lo intento. Oficialmente vamos a empezar las clases con las clasesitas con Magnus de colores. Entonces... Vamos empezando y ya perdí los materiales. Tengo aquí una cartulina que evidentemente ya habíamos usado, Magnus y yo. Y le compré este cuaderno donde vamos a estar trabajando con él. No sé qué forma sea, yo le pedí un cuaderno de dibujo. Pedí así y me dieron este, que es el que buscaba. Y ya. A ver Magnus, vamos a buscar este... Aquí está. Entonces, lo que hice aquí fue dibujar, bueno, escribir la palabra rojo con algunas manchitas. Y aquí tengo pintura roja. Entonces, toda esta semana me voy a dedicar con Magnus a estar así un ratito con él. Haciendo alguna actividad en su cuaderno con el color rojo para que él vaya como identificando ya los colores por sus nombres. Entonces, aquí, en este medio, voy a poner así un ratito con las manchitas de rojo. Miren, yo no sé lo que hago, eh. Solo estoy como aquí jugando con Magnus. Le puse su manchito. Ven, con este. Así. Ven con este. Y vamos a empezar a pintar aquí, Magnus. Ven. Aquí, aquí. ¿Qué es eso? Es el color rojo. Aquí. Aquí. Eso, papi. Muy bien. Ven con este. Aquí. Es el color rojo. ¿Qué es? Rojo. Aquí. Aquí. No, si. Magnus está obsesionado con los gorilas. Ahorita estamos con el color rojo, mi amor. Así es que vamos a usar ropa, ropa ahí pues ya, que ya se vea muy usada, que no sea nueva. Para que no nos importe si no se quita la pintura. ¿Qué color es, Magnus? Rojo. Color rojo. Color rojo. 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 Aquí. Color rojo. ¡Oh! ¡Roojo! ¡Roojo! Tenemos el pie de rooojo color rooojo color rooojo aquí pisa de pisa de pisa de rojo 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 ¿Qué vimos hoy, Magnus? El color rojo color rojo, ¿está rico el color rojo? Ya estoy sudando ¿Ya terminamos con la clase? color rojo ¿Qué color es, Magnus? rojo 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 rojo